Me da mucho gusto estar acompañando a mujeres, a hombres que todos los días trabajan por garantizar la paz y la seguridad en nuestro estado. Por supuesto me refiero a nuestros policías guerrerenses, a quienes reconocemos y agradecemos su noble labor. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda celebró en su día a las y los policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en Chilpancingo. Porque es nuestra policía estatal la mejor policía, los mejores elementos. Una policía que está bien calificada, hemos visto algunas encuestas que se han realizado y las y los guerrerenses confían en su policía estatal. Que en Guerrero nos sentimos profundamente orgullosos de todas y de todos ustedes.